Yo me conformo con tener inspiración para escribir una canción Yo me conformo con tener inspiración para escribir la poesía de esa canción Yo me conformo como ven con poca cosa y para las cosas del amor me conformo simplemente con una rosa Solo una rosa que la pueda deshojar y contemplar de su hermosura Solo una rosa de un color tan especial que me dé color de vida Yo me conformo con poderla desnudar y en mis brazos estrechar para saborear la vida Yo me conformo como ven con poca cosa y para las cosas del amor me conformo simplemente con una rosa Solo una rosa que la pueda deshojar y contemplar de su hermosura Solo una rosa de un color tan especial que me dé color de vida Yo me conformo con poderla desnudar y en mis brazos estrechar para saborear la vida Yo me conformo con poderla desnudar y en mis brazos estrechar para saborear la vida Yo me conformo con poderla desnudar y en mis brazos estrechar para saborear la vida Gracias.